Un grupo de alumnos del Liceo Bicentenario Minero, Juan Pablo II de Alto Hospicio, participó de un operativo de limpieza en Playa Cabancha en el marco del programa medioambiental Cuidemos Tarapacá, que lleva adelante la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. La educación ambiental, la conciencia ambiental, termina siendo algo que es más accesible para ciertos grupos, más privilegiados, ciertos nichos que han tenido, hemos tenido acceso a la educación ambiental o experiencias ambientales fuera del establecimiento. Así que, claramente hay personas de nuestra generación, pero no lo que esperaríamos también en todo este contexto tan grave y tan emergente. Encuentro que son buenas instancias que se dan y más para nosotros como generación, que estuvimos en pandemia y no pudimos participar en muchas cosas así, entonces encuentro muy buenas las vocaciones que están dando. La actividad se sumó a las labores de acopio que está realizando la máquina limpiadora de playas en el litoral urbano iquiqueño, que comenzaron en febrero pasado y que, a la fecha, ha retirado más de 100 toneladas de residuos desde las playas de la ciudad. En el tema de la gestión de los residuos creemos que es un desafío a nivel mundial y la única manera de poder resolverlo es de manera colaborativa. Es por eso que hemos generado esta acción con el municipio y hemos dado muestra de que la colaboración en distintos ámbitos funciona y que hay familias de la región que se ven beneficiadas, así que estamos muy contentos con este ejemplo. No debiéramos sacar esta cantidad de basura, ustedes veían las imágenes, la basura hay que depositarla donde corresponde. Y es así en toda la ciudad, no solamente en la Blague, tenemos un gran problema. Esperamos, y aquí hay invitados unos jóvenes del colegio, jóvenes y jovencitas, de que, y como se decía, cambiar, cambiar nuestra forma de vida. Los estudiantes del Liceo Bicentenario tuvieron la oportunidad de sumarse al trabajo que se realiza en las playas de Iquique gracias a esta alianza entre Coyahuasi y el municipio. La oportunidad de estar en terreno, vivenciar y compartir también con personas que, la Seremia y Medio Ambiente, por ejemplo, con sus palabras que fueron muy atingentes, creo que es fundamental para que ellos sean agentes de cambio dentro de su familia, dentro del colegio y en su comunidad. Los jóvenes, en todo caso, tienen clara conciencia que este no es un tema fácil y que parte por la decisión de cada uno en la vida cotidiana. También está, por otro lado, la decisión personal, el votar, el ejercer acción política, el conocer a tu autoridad, el poder aproximarse, si se tiene claramente el privilegio de poder tener una vida política y poner la temática en la agenda, poner la temática ambiental dentro de la discusión. Y por último, todo lo que ya tiene que ver con el comunidad, con el poder compartir, el hablar sobre la crisis climática, sobre la importancia del cuidado al medio ambiente, sobre la importancia de la gestión de residuos. Y al final cabo, armar redes, armar conexiones, armar comunidad, que es lo que le falta tanto a esta región. En el operativo de retiro de residuos, en Cabancha, participaron 60 estudiantes y docentes del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio, establecimiento coadministrado por la compañía minera a través de su fundación educacional.